¡Suscríbete al canal! Tienes mucho que aprender. ¿Cómo te llamas? Margaret, ¿no preferiría tontear con esas chicas de ahí? No, me gustas tú, Margaret. Vaya, todo esto está pasando muy deprisa. Soy una divorciada con una hija. Walter, es una bendición. Te va a encantar todo esto. ¿Por qué tienen los ojos tan grandes? Los ojos son las ventanas del alma. Por eso los pinto tan grandes, siempre lo he hecho así. ¿Por qué mientes? Nadie compra cuadros pintados por mujeres. El cuadro está firmado por Kim. Yo soy Kim, tú eres Kim. ¡Sonría! ¡Se han vendido todos! Adoran tus ojos grandes. Vende cuadros, luego vende dibujos de sus cuadros y después vende postales de los dibujos de sus cuadros. Sí que se han puesto de moda. ¿Te sientes desbordada por todo esto? No puedo creer que viva en esta casa. Recuerdo cuando mamá pintó ese. Te equivocas, lo pinté yo. ¿Qué te preocupa? He mentido a mi hija y yo no soy de esa clase de personas. ¿Tu marido sí es de esa clase? Esos cuadros forman parte de quién soy. Creo que debería firmarlos yo. Eso crearía confusión, ¿no crees? Porque ¿quién soy yo? ¿Quieres devolver el dinero? Si se lo cuentas a alguien, este imperio se hundirá. Pagaré ese precio. Es como un espejismo. En la distancia pareces un pintor. Pero de cerca, ves que no era así. ¡Es una acervación escandalosa! ¡Está trastornada! Tú ni siquiera sabes cuál es la verdad. Bueno, ¿quién es el artista?